Si recuerden que los mecanismos que estamos viendo hacen referencia a aquellos elementos que nosotros debimos decirle a la doctoría cuando hagamos el diagnóstico médico legal de lesiones. No le van a decir que le golpearon con una botella, no le van a decir que le dieron un escobazo. Uno lo puede hacer en la anamnesia, como en todas las cosas de medicina. Uno cuenta que le dijeron, siempre poniendo entre comillas, me refieren que al costo, me refieren que le pegaron con una parilla. Pero cuando uno vaya a hacer la conclusión científica del caso, utiliza los mecanismos. Entonces uno tiene que utilizar las denominaciones que la norma colombiana trae para esa lesión. Los mecanismos generadores de asfixia, pues uno tiene que buscarlos especialmente en aquellos casos en los cuales hay posibilidad de tortura. Es una cosa que se está enunciando cada día más en Colombia, la posibilidad de tortura. Colombia entró en una política referente a reconocer la violencia intrafamiliar como tortura. Es una cosa única en el mundo. Pero ahí vamos, intentando reconocer ese proceso. Y entonces dentro del contexto de violencia intrafamiliar hay muchos casos en los cuales el marido, generalmente adjetriendo la fuerza, genera procesos de asfixia, como un mecanismo de sometimiento. Pero también están muy relacionados con los casos de delitos de asfixia. Entonces siempre que tengamos esos dos casos, específicamente, mirar muy bien todos aquellos mecanismos que nos van a generar esa asfixia. Y cómo vamos a informar a la autoridad cliente si hay algo que correlaciona con lo que nos dicen las víctimas. Es lo que tenemos que buscar. Alguna cosa que nos correlacione el hecho. Entonces, ahí están los hallazgos más grandes que podemos encontrar. Las petequias, las borrallas conjuntivas o subconsultivas por el esfuerzo inspiratorio que se realiza. Y escoriaciones en el cuello. Hay algunos temas que son ya no para ustedes, porque la norma así no designa. Y es que requieren un poquito más de técnica avanzada en el campo de la investigación juvencia. Y es el caso específico de tortura que no está asociado a la violencia carnavillada ni al delito sexual. Y esos casos de delitos en los cuales ustedes calculen, vean, supongan, o les soliciten valoraciones por posible tortura en la que tengan que estar, en la que tengan que ver personas de las Fuerzas Armadas, de la Policía o grupos al margen de la ley. Ustedes simplemente determinan que por norma no lo van a hacer. Así como no van a hacer las necropsias de ese tipo, que ya también se les iba a decir cuáles son las que ustedes no van a hacer. Ustedes simplemente tienen que llamar y algún médico forense del país de alguna parte llegará a hacerlo. Si uno busca y si la tortura ha sido mucho tiempo o ya ha transcurrido un tiempo, a veces no encuentra uno elementos físicos muy evidentes, o a veces ninguno, que le permita determinar evidentemente una tortura y tiene que uno asociarse con un grupo multidisciplinario, psicólogos, trabajos sociales, psiquiatras, lo que necesiten para poder hacer el diagnóstico. Siguiente. Ustedes no lo van a hacer en ese campo. Pero en el otro campo sí. Y entonces uno puede ver, ¿verdad? Son sólo casos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales. Las petequias que se encuentran, por la presión, la zona del surco en el cual se observa claramente, la presión que se hizo para intentar ahogar a la persona. A veces se encuentran los dedos pintados, entonces se encuentra uno según la mano dominante del agresor. Se encuentran los cuatro puntos pulgares, los cuatro puntos digitales más al pulgar sobre el cuello. Entonces uno puede decir, lo que estoy viendo, lo que estoy viendo, sí, evidentemente, corrobora lo que me está contando la persona. Si la señora me dice, tipo, me afició, me puso una muera en la boca y me tuvo ahí hasta que me... y tuvo relaciones conmigo. Entonces evidentemente lo que estamos viendo es eso. Es lo que está mostrando el informe. Los agentes físicos. Ya no vemos, casi. Recuerden que estamos hablando de lesiones personales. Ustedes van a hacer informes de lesiones personales a la luz del Código Penal colombiano. Eso es lo que van a hacer. Las otras lesiones, lesiones de trabajo, lesiones, todas estas lesiones se pueden presentar accidentales, en los cuales no hay una persona a quien demandar o no se demanda. Ustedes no las hacen desde el punto del Código Penal. Hay una gran divergencia en manejo de esto en Colombia porque legalmente ustedes no deberían hacer sin lo que corresponde al Código Penal, de forma gratuita, que es lo que manda la ley internacional. El resto de cosas no. Las cosas accidentales, las cosas laborales, no tienen por qué hacerse desde el punto de vista gratuito. Ustedes hacen su trabajo normal como médicos, lo cobran como médicos y siguen su labor cuando requieran alguna valoración especial en ese campo. En el campo penal sí lo tenemos que hacer, pero ya en el campo penal es muy tóptico lo que encontramos en este tema de las lesiones que una persona le origine a otra. Hemos tenido casos muy especiales, mi mamá que metía el chile dentro de la nevera porque se portaba mal y terminó con una necrosis en la punta de los dedos, lo que utilizaba la fuerza de seguridad colombiana para torturar a las personas, meterlas en ataques con hielo. Una serie de cosas que ya no vemos, ya en este campo es un poco lo que vemos. Siguiente. Térmico. Eso sí lo podemos ver, esto es frío, ¿no? Esa parte térmica, calor, sí la podemos ver y la seguimos viendo. Esa naturaleza se utiliza mucho como mecanismo de adquisición, sobre todo en los casos de violencia de los niños, eso es lo más viciente, lo que más encontramos, muchos problemas en este tipo. Y también en el caso, por ejemplo, que es accidental, pero que tenemos que valorarlo nosotros, ustedes, en su sitio donde vayan a trabajar, porque es parte de lo que la norma colonial está viviendo respecto a lo que los papás cuidan o no cuidan a los niños. La norma de la negligencia paterna, que es el uso de la pólvora y químicos que pueden originar explosiones y causar lesiones a los niños. En esos casos también tienen que hacerse valoraciones y generalmente las van a pedir de bienestar, la defensoría de familia, las comisarías de familia, los pueblos donde estén, para pedir que les evalúe los daños que los niños hayan tenido por ese tipo de cosas. Y también son evaluables desde el punto de vista, a pesar de ser accidentales, son evaluables desde el punto de vista legal, porque se convierte en una negligencia materna. Ustedes saben mucho de eso. Ustedes ya pueden revisar, simplemente, los procesos de qué es una quemadura, lo mismo que lo de las fracturas, lo mismo de los traumas. Ustedes van mirando y van acomodando lo que ustedes saben, su ciencia, al desarrollo de la investigación. Es lo único que tienen que hacer. Lo que ya saben, de lo que son capaces como médicos, simplemente saber que ellos tienen que apoyarlos para una investigación. Y entonces, esa es la parte importante. Definir realmente si las lesiones que están viendo se correlacionan con lo que le dicen a uno. Pueden encontrar unos machacamientos, traumatismos que se generan, que por una explosión encuentran unos que son golpes. Aquí hemos encontrado eso. Por un niño se le ha rentado un toque en la mano y por otra cara que el papá le ha pegado un artillazo, un dedo para... No, por un problema. Aquí vemos de todo. Aquí vemos la mamá que yo decía en este edificio al lado, que sentó al niño en la paila con aceite, porque encontró que el tío le estaba succionando el paila al niño. Entonces, le sentó al niño en una paila. Niños quemados con cucharas, niños quemados con aceite, con el agua caliente. Siguiente. Perdón. Con cigarrillos. Aprender a distinguir muy bien la lesión del cigarrillo, la lesión redondeada, profunda, de marcas delimitadas, quemaduras severas, secas en el centro. Marcas de cigarrillo. Lesiones accidentales en tránsito. Y ya también la vemos cada día menos, por el cuidado que está teniendo y por la forma como las motonetas vienen con los exhaustos separados. No como venían antes, que ponían la pierna y ahí quedaban de la marca del exhausto. En la pierna, pero siguen, de todas formas, cuando se caen, siguen presentando las mismas quemaduras también. La corriente eléctrica se puede presentar como accidente o se puede presentar como un hecho de lesión contra otras personas. Y entonces, cuando hay demandas, a pesar de que puede ser el accidente, el caso de, por ejemplo, ayer de Barranquilla, Santa Marta, se puede presentar como un accidente, pero demandan al Estado, por otra de las compañías. Entonces, se convierte ya en un hecho de lesiones personales porque hay una demanda. Entonces, hay que hacer el examen con eso que se presenta. ¿Qué tenemos que mirar? Las lesiones. Mirar cómo es una marcha o una lesión eléctrica, cómo se muestran en la piel, qué es lo que vemos. Cómo algunas veces no vemos nada, a pesar de la descarga que ha presentado la paciente. Esto le puede pasar también en patología, cuando vean los procesos, para revisar cómo algunas veces no ha encontrado nada. Y el paciente ha muerto por una electrocumulación o una descarga eléctrica. Así que, entonces, encontramos las quemaduras que pueden ser severas, grandes o pequeñas. Quemaduras simplemente pequeñas enfasenaciones del tejido en el sitio donde ingresa y sobre todo en el sitio donde sale la descarga eléctrica. Entonces, ¿qué es el sitio donde más recarga energética hay? ¿Qué es el sitio de salida de la energía? Ahí es donde más se encuentran lesiones en la mayoría de la pesca. Pero puede ser simplemente una descarga severa, que por todos los sitios siguientes, por todos los sitios donde pasa, lo vamos a encontrar. El sitio de salida de la descarga con grandes lesiones. A veces uno no siente, no ve uno nada en el sitio donde ingresó la energía, pero en el sitio donde se va a descargar, se encuentran los afloramientos. Es decir, las lesiones severas. La electrofulguración son los rayos. Generalmente, generalmente, las personas cuando reciben la descarga de un rayo directamente, fallecen. La descarga es muy alta, 25 mil voltios. Una vez, cuando las descargas son pequeñas, vienen por zonas de traslado, zonas de medio ambiente. Pero cuando son directas en las zonas, por ejemplo, el campo o algo que van a caballo, que no mata un rayo, pueden descargar millones de voltios. Entonces, eso genera una pescación que no necesita un golpe directo del rayo. Por eso, cuando ustedes hagan necrosis, en las cuales haya una duda respecto a qué fue lo que le pasó a la persona, a veces tiene uno que puede ser pedidas enzimas cardíacas para ver si es un infarto, si es un infarto cardíaco secundario de la descarga eléctrica. Una fibrilación auricular. Porque no encuentran nada. Hacen una necrosis total y lo único que le dicen, iba por el campo, estaba lloviendo, estaban cayendo rayos, y lo encontramos muerto después. Y acababa yo haciéndole compañía. Pues eso es muy difícil de que generalmente ha sido un rayo. Miramos. Siguiente. Miramos las lesiones, miramos cómo son. Miramos las lesiones en descargas pequeñas, cuando están mediadas, por una zona física. La gente está en la casa, la gente está sentada, el rayo cae contra la casa, y se reparte por todas partes a través de las paredes, a través del piso. Las personas que estén cercanas, en ventanas, o sitios de pared. Pueden presentar descargas que les lesionan severamente el cuerpo. Miren esto. Una persona que está recostada contra una pared, cae el rayo, y el rayo le marca el camino por donde va a descargar la tierra. No le cae a él, le cae al sitio donde está. No le caiga directamente, porque va a presentar la muerte. Es cierto. Los agentes químicos, cáusticos, muy usados en nuestro medio. El año pasado ha sido un estudio que nos mostró que la mayoría de los agentes químicos nos usan los hombres contra los hombres. En medios como pereas en taller de mecánica, utilizados desafortunadamente. El ejército, para el medio de entrenamiento, afectando a los muchachos. Pero lo que más llama la atención es lo que vemos en la calle. Ese es el caso de la señora de Girón. La señora que vendía raspados en el parque de Girón. Que le botaron el ácido en la cara. Pero tenemos hasta una ley con un nombre de una víctima, ¿cierto? Por este tipo de casos. Entonces, tenemos que mirar muy bien también las lesiones. Estas lesiones de una vez sabemos que van a dar secuelas. Muchas secuelas. Secuelas que pueden ir hasta la ceguera. Pérdida de la capacidad funcional de la visión. Y entonces siempre tenemos que estar pendientes de eso. Un punto muy importante cuando se hacen los informes periciales. Hay que bregar a mirar de una vez hasta dónde va a llegar el informe pericial. A veces los mismos peritos cometemos el error de hacer pendientes de una persona 5, 6, 7 veces. Para decirle, sigue igual. Aumentamos la incapacidad. Sigue igual, aumentamos la incapacidad. Cuando uno ve que ya no va a haber más cambios. Cuando desde el principio uno ya sabe que no va a haber arreglo para esto. Ya que la señora le forma cirugía. Que le hagan que le va a quedar cicatrizos o no. Y severamente deformante. Pues ya no hay más nada que hacer. Desde el principio le damos una secuela. Le va a quedar una cicatriz. Ahora miramos cómo le determinamos las secuelas. Pero miramos y decimos, claro que ya no va a tener más nada. Claro que no va a volver a haber. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos ponemos a esperar a su mismo estima? Damos de una vez una secuela en ese caso. Hay que bregarse un poco más proactivos porque estamos viendo que le da miedo. Y creo que nosotros hemos sido parte de ese proceso con todos ustedes. En el sentido de que les decimos, espere tantico, no vaya a dar una secuela, no vaya a dar una incapacidad definitiva porque de pronto necesita más. No. Eso depende de su capacidad técnica en el momento en que esté. Porque si usted sabe que eso no va a ser así, si la experiencia le dice que eso va a ser así, pues así inmediatamente lo puede colocar. Sigamos. Quemaduras, ¿no? Y las quemaduras le dan siempre secuelas. ¿Por qué es que esto lesiona? Al igual que las heridas por electrofunduración o descartas eléctricas, la lesión es solamente superficial, sino va a ser fondo siempre quemando. Siguiente. El agente tóxico también puede ser desde el punto de vista de las lesiones personales. Eso lo hemos encontrado aquí. Personas que no solamente fueron muertos y intoxicados, pero personas intoxicadas a través de elementos para hacerle daño a una persona. Gracias a Dios también ha disminuido severamente ese proceso de identificaciones externas que teníamos como daños a la persona porque les daban a los novios, les daban a los maridos, a las novias, cuanta cosa encontraban. Aquí vienen a buscar huesos de muerto, les daban a la cantidad de cosas que generan problemas de ese tipo. Afortunadamente Colombia ha venido pasando ese proceso de que yo amarro a mi novia aquí con este licuado que le voy a dar y está exterminando y utilizando la gente. Y eso es lo que es que todavía podemos encontrar. Entonces seguramente habrá que estar mirando qué es lo que tenemos. Siguiente. Los agentes biológicos, también cantidades de cosas que estamos encontrando de los agentes biológicos. Tanto que les contaba yo por allá en algún momento, en la ley colombiana ya hay un artículo especial, el Código Penal Colombiano, que volvió delito del hecho de que una persona transmita a varias personas una enfermedad. O sea, una persona que se dedica a transmitir una enfermedad a varias personas sabiendo que la tiene, por ejemplo el SIDA, tenga relaciones sexuales con varias personas sabiendo que tiene SIDA, está cometiendo un delito. Pero así hay muchas otras enfermedades que debemos tener, cosas como los virus que se están viendo en el medio ambiente permanentemente. La presión psicológica. El tema más complicado que tienen a veces las autoridades para valorar, pero que a raíz de todos esos cambios de víctimas y problemas que tenemos ahora para la valoración de víctimas, esto ha vuelto a renacer, sobre todo porque son problemas antiguos, son problemas que se dieron hace 10, 15, 20 años y entonces la familia están viniendo a solicitar que se les evalúe esa lesión. Esa lesión que es una lesión frontal que termina siendo una secuela, más que una lesión son las secuelas de lo que queda de esos problemas psicológicos que tienen que ver con todas estas situaciones que estamos viendo. Ya están aflorando entonces todo lo que tiene que ver con el maltrato intrafamiliar, con los delitos sexuales, en el mundo. Ustedes están viendo que es un cambio de paradigma en el mundo. Cuando la gente está diciendo, miren, a mí hace 40 años me violaron, me violó el cura. O las actrices que están ahora con el productor este de Hollywood. Que están generando cosas como un CAC, en donde todo el mundo coloca, a mí también, a mí también, yo también fui uno de esos. Porque la gente está empezando a decirme, le están pasando esas cosas. En la medida que la gente no calle los delitos, pues vamos a ver un aumento de los delitos, porque es la forma como se están llevando a cabo las investigaciones. Pero vamos a tener también un conocimiento de las personas que delinquen. El problema de ocultar los delitos es que los que delinquen saben que les va a gustar nada. Este es su problema de esos, que seguramente vamos a mejorar. Hoy salió una noticia sobre el aumento de la violencia intrafamiliar severa. Y el grave problema que tenemos en Santander, y especialmente en Barranca, con respecto a los delitos sexuales. Uno no sabría pensar si esto es porque la gente está haciendo conciencia y denunciando más, o porque realmente está ocultando el hecho de los delitos sexuales. Entonces el estudio no puede quedarse en el sentido de decir, uy, este año ha habido montones de casos. Es preguntarnos, ¿la gente está denunciando más? Son casos recientes, son casos antiguos, ¿qué está pasando? La gente no se queda callada ya con estos hechos. Y lo debemos, compañero. Es preferible que ustedes en sus unidades, ya nos han pasado tres veces, ya han visto las noticias en las últimas semanas, una niña de alerrija que ya estaba, que la habían violado, que la habían violado un doctor, terminó muriendo en el Hospital Internacional, y el resultado, una muerte natural, por un problema hematológico severo. Una señora en el hospital, lo mismo, que el marido le había golpeado al morro rico, que la han notado, el resultado, una niña de alerrija. Así van apareciendo casos. Pero es preferible que a usted como médico, en su consulta de urgencias del hospital, de la clínica, diga, yo sospecho que aquí hay un delito sexual, yo sospecho que aquí hay una violencia por toda esta persona, y sea otra cosa, a que de pronto se le vaya a un caso, como hemos visto acá, en el cual después de mucho tiempo, siete, ocho años, una niña está violada, afectada, con matrimonios múltiples, un montón de veces de asistencia a los hospitales universitarios de Santander, y la niña la mata al padrastro, teniendo once años de edad, con fracturas antiguas, fracturas de todos los tiempos, del carro sanado, del carro sanado, del carro sanado, del carro sanado, y nadie me subió para mí. Entonces es preferible que nosotros digamos, ah, no, no era, a que digamos, ah, sí, a ver si me pasó. Siguiente. Siguiente. Los agentes de mecanismo explosivo mixtos también, también está disminuyendo, también está disminuyendo, en la medida que disminuye las muertes, en la última parte de la geomorica, ya estudio histórico mundial, en la medida que disminuye las muertes de las sociedades, aumentan las lesiones personales. La gente ya no se mata, pero sigue agrediéndose, entonces, disminuye las muertes, aumentan las lesiones personales. Eso está sucediendo aquí en nuestro país. Ya hay menos muertos, pero hay más lesiones de violencia. Entonces, en la medida que estemos reintegrando personas, en la medida que la gente se le diga, busque mecanismos de no matar a su compañero, arregle las cosas, pues las van a arreglar inicialmente a las trompadas. Es posible que después culturalmente vayamos cambiando, pero por ahora tenemos ese grave problema del aumento de la violencia de tipo personal, de violencia común. Pero ya no vemos tanto de esto. Ya no lo vemos. Afortunadamente ya, lo que mandábamos y lo que veíamos de esos casos ha diminuido severamente de hacer necropsias aquí en un tono, 10 o 12 necropsias de policía muertos, que ya no mandan, sino esos 12 pero en el año, no es una sola vez. Siguiente. Las explosiones, el pan de las explosiones, todo lo que fue original. Es posible que veamos algunas explosiones sencillas. Esta semana corrieron a un muchacho porque le explotaron las papas bombas ahí enfrente al agüístico. Cosas que no vienen tanto problemas desde el punto de vista de la explosión como tal, de los grandes explosivos que vemos. Lesiones patrón. Las lesiones patrón vienen definidas en el reglamento. Siguiente. Y son las lesiones que le permiten a uno identificar algún elemento causal, algún mecanismo que generó la lesión. Por eso se denominan lesiones patrón. Porque nos permite a nosotros con ese patrón definir qué fue lo que pasó. Como en todas las cosas, un patrón. Algo que vemos que nos permite decir esto es, nosotros vemos una huella del piso y decimos, ah, esta es una huella de zapato. No podemos decir de quién es la huella de zapato, pero es una huella de zapato. Una lesión patrón. Vemos una huella de frenada en la carretera. Mire, ¿qué frenada que hay aquí? Ah, es una huella de frenada. No podemos decir ni el vehículo ni la llanta ni nada. Para ello se requieren deán unos estudios más profundos. Entonces, esas son las lesiones patrones las que nos permiten a nosotros correlacionar. Son útiles en clínica y tremendamente más útiles en patología de la mecánica médico-legal. Y son de dos tipos. De características de clases, de características individuales. Sencillo. Clases que pertenecen a una clase. Individuales que pertenecen a un individuo. Esas son las características. Si nosotros vemos una huella de zapato, decimos, esto es una huella de zapato. Características de clase. Si nosotros decimos, ah, la mamá de nosotros conoce los zapatos cuando llegamos a la casa con los zapatos sucios. Esta es la huella del tenis del chino. Ah, ya ya saben. Esta es la huella del tenis. Ah, ¿de quién es? La huella del tenis de oro. Miren. Entonces, individualiza la huella del tenis. Entonces, ya es una individualización específica. Si nosotros vemos algún elemento que nos permita decir, esto pertenece a esto, individualizamos. Nosotros todos somos seres humanos. Clases. Pero cada ser humano tiene una identificación. En Colombia nos identificamos con qué? ¿Cuál es nuestro mecanismo legal de identificación? La cédula de ciudadanía. ¿No? Cada país lo tiene. Los Estados Unidos nos identificamos con qué? Con el driver. Con el permiso de conducir. Aquí se conduce. Es la cédula. Entonces, aquí somos individuales por el mecanismo de la cédula. Aunque le dicen eso. Somos uno. Así son las lesiones. Las lesiones podemos verlas de clase y también, si un estudio adecuado, nos permite a nosotros determinar qué son específicas de algo. Siguiente, doctora. Le vamos a preguntar al examen qué son lesiones patrones. Eso le sale en el examen. ¿Qué son lesiones patrones? ¿Qué son características de clase? ¿Qué son características individuales? ¿Qué se debe hacer? Cada día nos descrestan más los médicos. Seguramente, cuando vengan a contarles aquí un caso que tenemos de patología y ojalá el doctor demuestre ese caso. Los van a felicitar. Porque los médicos que están haciendo rural, que están haciendo a esas esposas mejores que nuestros peritos. Los están haciendo con más capacidad técnica. Los están haciendo con más conocimiento de para dónde va ese elemento. Y entonces, tomamos una fotografía muy buena que sirve para solucionar problemas. O mejor aún, que sirve para problemar los peritos que a veces hacen las cosas así como superficialmente y no tienen. Ahora estamos tomando una... Estamos tomando un montón de gente. El director nacional del instituto tomó una determinación que es hacer una reunión cada 15 días con todo el personal que quiera asistir. Una especie de CPC, pero forense. Para mostrar los casos en los cuales nosotros hemos hecho actividad forense y tenemos problemas. Entonces, se van a invitar a todos los internos que están rotando en todas partes. a todos los investigadores judiciales, pero el director quiso ampliar la base. Dijo, porque le invitamos a los estudiantes de medicina y de derecho a los últimos semestres a que miren para que vean lo que están haciendo. El caso específico que tenemos aquí le vamos a presentar a nosotros en el cual un médico rural de un municipio cercano hace un examen sexológico muy bueno, un examen físico muy bueno, toma unas fotografías muy buenas y después nuestro perito hace unas cosas que no están dentro del reglamento y entonces se genera una duda muy grande respecto a que nuestro perito no hizo las cosas bien. Lo que hay que exponer para mostrar cómo ustedes están mejorando cada día, cómo están haciendo el esfuerzo. Uno de los esfuerzos es las fotografías. La fotografía uno puede tomar 50, 60, 70 fotografías siempre recordando que hay que pedir permiso informar muy claramente a la gente del delito sexual de siempre, mire, esto es importantísimo, mire la reserva que van a tener las fotografías, mire lo que vamos a hacer con las fotografías, es esto, nadie las va a ver, nadie las va a mirar, nadie sabrá de quién son las fotografías, pero necesitamos hacer fotografías de elecciones personales. en los casos de necrosis, hace unos días nos mandaron un rural de Guata, o sea, 275 fotografías de una necrosis. Uf, qué bien, usted ve todo, todo el proceso empieza a echar el choco con la necrosis, cualquier cosa que tenga error, no, pero dónde, si es que quiera, va mirando a un fotografiando, va mirando a un fotografiando, muy buena, muy buena. Entonces, el perito va a concluirles, ustedes tienen que determinar, si ustedes lo pueden hacer personalmente, ustedes lo hacen, y decir, mire, esta lesión que está aquí se corresponde con esto, sí o no, esta lesión que está aquí no se corresponde con esto, esta lesión que está aquí pudiera ser, pero también hay otras cosas que lo pueden dar, sí, o ustedes dicen, no, con esto que hay aquí no puedo, no puedo decir nada, entonces, es muy sencillo, sí o no, o quién sabe, esa es la respuesta que uno tiene que darle a la autoridad en el caso de las decisiones patrones, le van a preguntar a ustedes, ¿sale, si no la hizo este elemento? y uno dice, sí, ¿por qué? por esto, uno dice, no, porque por esto, uno dice, no tengo suficiente, con eso que me dan, yo no lo sé, no puedo decir sí o no, para el contacto, entonces, esa es la respuesta que uno puede dar en esos casos, si ustedes quieren y pueden, solicitan ayuda de un perito que les ayude, físico, forense, que les ayude a determinar lesiones, otro patólogo que les pueda ayudar a realizar las lesiones, muestra a ver si esto es una lesión por ese tipo, a veces uno tiene muchas dudas en los casos, por ejemplo, de lesiones con proyectiles de arma de fuego, ¿será que esa es la salida, será que esa es la entrada? Pues si yo le tomo aquí este pedazo donde está el hueco y le mando a histología, doctor, dígame si hay restos de pólvora o algo para hacer la salida o la entrada, ¿qué es lo que pasó aquí? Entonces, uno lo puede hacer, si, esto evidentemente es una lesión patrona, es un proyectil de arma de fuego entrando, o saliendo, como yo no sé si está entrando o saliendo, lo mando para allá y allá me irán, ya con eso yo completo mi informe pericial, los informes periciales en misión legal tienen una característica clínica forense el tiempo de oportunidad de un día, un día. ¿Usted puede pararse un poquito y esperar y decirle, yo sí, sí, pero entrego mañana, porque tengo que hacer tal cosa, no tengo tantudas, si hace un examen secundario y lo tienen que preguntar, pues pregunta, no importa que la norma colombiana diga que es un día de la oportunidad en el permiso sexual del informe pericial, sí, pero tengo que esperar un último, tengo que solucionarla para verle la respuesta de la autonoma. no lo pueden presionar a una que inmediatamente cree, uno puede ayudarle a la autoridad diciendo, sí, encuentro algunas cosas que se preocupan con eso, pero necesito reacepar la necrosis tiene uno 25 días para contestarle a la autoridad, porque se necesita estudiar, hay que estudiar. Estaba mirando el caso del muchacho este de la Argentina, que lo encontraron la semana pasada, lo encontraron en el día, hasta este fin de semana empezaba a hacer la necropsia, entonces, hasta el día de hoy va a empezarse a hacer la necropsia para identificar el cuerpo, entonces, pueden esperarse un poquito, aquí la gente decima porque no está tumbado aquí, está la reja intentando entrar porque no le entregó un cuerpo de una vez por la cultura, por el maricarismo cultural, en otras partes puede demorarse un mes, un mes y medio antes de entregar un cuerpo que ha sido una necropsia porque hay que estudiarlo con un chacato, ustedes tienen que tener esa ventaja, tiempo para el estudio, siguiente, alteración que por su característica ha sido localización sugiere un mecanismo calzado a una secuencia de eventos, secuencia de eventos, quiere decir que nosotros mirando esa lección podemos decir, ah, aquí pudo haber pasado tal cosa, entonces, hacemos una secuencia mental de los eventos sucedidos, ¿qué pasó? la mordedura redonda, balada, holística, con marcas de succión o abrasión superficial, es una mordedura humana, una mordedura humana, cuando nosotros encontramos una mordedura humana, que hay una víctima en quien encontramos la ropa desordenada o está en la cama, según la previsión que nos hace, ¿qué podemos decir? ¿qué podemos pensar? ¿qué pasó aquí? y nos llega con la historia, yo me fui anoche con mis compañeros y esta mañana amanecí toda mordida, mordida, mi ropa desordenada, no sé qué pasó, voy a poner la denuncia porque se vea que me violaron y me pasó con la denuncia, ¿qué pasó? Consentida la violación. Y recuerden que el hecho delito sexual no es solamente penetración, ya vamos a mirar el delito sexual, no es solamente penetración, antiguamente el código que ellos decían penetración con el miembro viril, nada, ahora ya no, ya todo. Entonces, eso tenemos que tenerlo también en cuenta, ¿sí? ¿sí? Mordeduras. Gran parte de las mordeduras se dan en torno de los delitos sexuales. En las riñas las mordeduras no se ven tan marcadas, porque siempre hay otros elementos anexos, arañazos o mordeduras con desgarro, porque nadie está pensando en que yo muerdo y chupo sino muerdo y quiero. Entonces, es diferente el concepto de la mordedura humana de este tipo al concepto de la mordedura humana de la pelea. Es diferente. Siguiente. Mordedura, ¿sí? Bien, hasta ahí las generalidades de lo que usted sabe. Hasta ahí lo sabía, lo sabía. Saben qué es lo que lleva un informe peticial, como cualquier indocumento que usted da en la parte oficial, nombre, fecha, número, todo eso. ¿Saben qué es una anamnesis? La hacen muy bien. Y saben que aquí también se tiene que hacer una anamnesis, un recuento de los hechos y que la anamnesis tenemos que indagar sobre lo que pasó y tenemos que mirar qué aportes tiene, si tiene historia clínica, a qué miramos si nos aportan alguna cosa, si nos aportan una denuncia, si nos aportan alguna información en la orden que nos mandan, que tenemos que tener una orden para hacer el informe peticial. Sin orden judicial no podemos hacerlo. Me llamó una compañera de ustedes que terminó el año pasado y la autoridad le manda a hacer una valoración del estado del niño y entonces ella hizo una valoración en unidad, lo valoró muy bien y todo, inclusive le hizo una valoración en Ita, y la autoridad se molesta con ella y se debe a la autoridad toda la después de lo hicieron ayer por la tarde, un sábado por la tarde, porque no les había entregado el informe sexológico. Entonces ella le dijo dónde está la orden sin una orden para un sexológico no puedo hacer. Si usted no me da una orden específica para hacer un examen yo no lo hago, un examen de lesiones, hago un examen de lesiones, un examen general del paciente, porque se hace un examen clínico general que es el que hace uno aquí con todo el paciente para ver cómo está nutricionalmente, su desarrollo, cuando está durando, el resto no voy a hacer absolutamente nada. Evidentemente le tocó hacer de toda la vuelta para que ella hiciera lo que determinara la autoridad, pero si no le hace una orden específica para hacer el examen ustedes no los hacen. hecho eso, ustedes hacen un examen físico, también lo saben hacer, lo saben hacer y determinan los traumas que presenta la persona, pensando a diferencia de la clínica en que en la parte forense lo que estamos buscando es elementos que nos ayuden a sustentar una versión, una historia forense. Me golpearon con un palo de escoba, pues vamos a buscar elementos que nos ayuden a decirlo. Mi novio me cogió el puente y me acostó contra el piso y me violó. Buscamos elementos que nos ayuden a sustentar la historia. Entonces lo que nosotros buscamos en el examen clínico, físico, es los elementos de violencia que nos permita a nosotros corroborar la historia que se está contando. Que hay cosas fáciles, la mordida, que encontramos en el mismo, eso es, panco, y hay cosas difíciles, las pequeñas petequias, los traumatismos intravocales internos, las pequeñas escoteaciones en las manos, las laceraciones internas de las niñas cuando la persona desgarra, aún la pequeña cantidad de ADN que puede quedar en las niñas de una persona cuando raya a otra, pequeñas cosas, un perito de la zona pública, de la persona que agredió a la otra, cosas muy pequeñas que son las que nos permiten a nosotros ayudar a la justicia a solucionar el problema. Entonces eso es lo que vamos a hacer en el examen físico, buscar algo que nos permita soportar investigativa en el tiempo. ¿Cuándo hemos hecho eso? Nosotros vamos a la parte que es nuestro diagnóstico. Como en medicina terminamos haciendo un diagnóstico y el diagnóstico nuestro es un diagnóstico que no tiene nada que ver con el tratamiento médico. En la parte de la cual es usted no va a el tratamiento médico. Van a decir cuántos días de incapacidad de una persona se los tiene y cuáles consecuencias van a quedar de eso que la persona sufrió, que son las secuelas. Ese diagnóstico no es más. La incapacidad es sencilla. Si uno tiene dudas en el reglamento técnico que está en la página de medicina legal al final hay una tablita donde está más o menos un baremo una valoración de tiempos de las de la ¿Cuánto puede durar las incapacidades de medicina legal? ¿Saben qué? En lo normal en lo que ustedes ven todos los días en cuánto le dure un ojo morado cuando le pegan un puño en cuánto dura una cortada en sanar cuando se corta uno con algo cuántos días dura una valoración en el pie uno con el quince en el pie uno para volver a caminar bien una persona uno y yo mismo ¿Cuánto me va a durar a mí? A veces se da una fractura pero ¿Cuánto le va a durar a un abuelito? ¿Cuánto le va a durar a un niño? Usted sabe la gran variación que hay pero la conocen entonces pueden en ese manejo lo que ustedes se entiendan que sea transportarlo a esa información Si tienen dudas pues simplemente revisan un poco allá y las dudas las tenemos a veces en la parte odontológica recuerden que los odontoros va a ser un semestre también de medicina legal entrenándose en la medida de lo que alcanzan ustedes a hacer inforcios periciales odontológicos ellos tienen que ayudar a valorar lesiones y a valorar la carta dental para la identificación cuando lo requieren aunque todos tienen que hacerlo ¿no? enfermeras bacteriólogos perdón todo el equipo de salud porque al fin y al cabo la ley B-38 determina que todo el sistema nacional de medicina de salud de Colombia es componente del sistema nacional por el economía Incapacidad medical legal entonces ¿qué es? Siguiente ¿Qué es la incapacidad para trabajar o enfermedad? Es decir la incapacidad que tiene ese tejido ese cuerpo esa persona en su parte biológica para laborar ¿pero laborar en qué? no en su trabajo normal no en su trabajo estamos hablando de una parte biológica del cuerpo si me dañan un órgano que se llama la piel me cortan la piel pues tendrá que suturarme la piel y entonces ¿cuándo va a volver la piel a estar buena para trabajar? cuando cicatrice totalmente ¿sí? ¿cuándo puede volver a trabajar una tibia que ha sido fracturada? cuando cicatrice totalmente ¿sí? y entonces esa es la capacidad de trabajar de ese elemento biológico en la parte penal distinta a la capacidad para laborar de una persona que tiene gripa ¿cuántos días duran la incapacidad de una gripa? dos días un día y ahí sí puede volver a trabajar desde el punto de vista de las lecciones personales hace referencia al órgano o a la función que se afectó ¿cuántos días va ese órgano a necesitar para recuperarse y volver a trabajar como trabajaba anteriormente? entonces es un efecto más claro la piel una ruptura y entonces miramos que se pasa a esa piel hasta que vuelva a recuperarse posible que la piel se infecte posible que la piel haga de licencia de sutura y la piel no puede trabajar todavía completa porque está adicionada ah bueno aumentemos la incapacidad con una incapacidad más grande hasta que vuelva a estar bien y tenga su capacidad de trabajar como piel esa es la baja bien ahí está a nosotros no nos va a importar eso ustedes no tienen que preocuparse porque digan esa señora tiene la capacidad de 40 días ay pero pobrecito con 40 años voy a bajar no ustedes simplemente hacen su discusión mental determina cuánta es la incapacidad de la persona y se la coloca soportando ¿sí? soportando ustedes pueden decir evidentemente yo le puse 50 días por tal cosa por tal cosa yo les he dicho a los médicos que uno de los puntos importantes es la transparencia y estar reconocido dentro de los errores y uno de los errores que tenemos nosotros es que hay nuestro propio ego la soberbia forense nos impide reconocer que nos equivocamos y nos equivocamos como se equivocan en todas las profesiones como decíamos en la química en toda en la parte forense también nos equivocamos entonces por ejemplo yo tengo 2 de abril hace un tiempo este semestre una acción correctiva a un perito porque le coloca una incapacidad de menos de 30 días a una persona una señora que hace una fractura de la tibia ¿cuántos días dura la tibia? consolidada 2 meses en medio 3 ¿ya para Puerto Pérez? es una persona 30 años con buena salud ¿cuántos días pone los libros que tenemos que poner? entre 60 y 90 días alrededor de 60 es el tiempo regular el ser humano para hacer ese cielo de la fractura si le ponemos en el 30 a 10 menos del 30 a 10 pues estamos equivocados no hemos visto bien o tenemos algún otro problema que ya no es técnico si no puede ser de asociado ¿sí? penal entonces tenemos que tener cuidado con eso pero a nosotros no nos importa esto no nos importa le damos la incapacidad a la persona independiente de los resultados que vayan a ver desde el punto de vista legal porque nosotros no tenemos que ver los resultados desde el punto de vista legal tenemos que los resultados desde el punto de vista médico eso es lo que vamos a hacer siguiente entonces la incapacidad es el tiempo en días que fije el perito de acuerdo a la duración de la enfermedad y la realidad de la lesión entonces ustedes ya saben quién está enfermo ¿de quién es la enfermedad? ¿a qué enfermedad nos referimos? ¿quién está enfermo? o cuando van a hacer el diagnóstico y van a hacer sus primeros informes periciales después de empezar a la plantilla ustedes lo pueden tratear y ya son capaces de la enfermedad ¿quién está enfermo? el tejido o el órgano recuerden estamos hablando de ese daño a esa persona en sus órganos en su tejido en su fisiología en su función entonces lo que tenga dañado de esos elementos es lo que va a durar como enfermedad la piel se va a quejar ay yo estoy enfermo a mi infierno y esa piel tiene que curarse en algún momento sanarse para volver a estar bien para trabajar como piel y eso es lo que vamos a determinar ¿cuántos días le vamos dando? dependiendo nosotros de nuestra capacidad científica y de la lógica ¿de cuál? lógica no es lo mismo un niño que se fractura con un huesito a un anciano de 70 años para meter miedo ahí que se fractura el mismo huesito seguramente va a durar más tiempo el abuelo que el niño siguiente la experiencia de la aventura es que se fractura ¿qué voy a hacer yo con él? ¿cuántos días le voy a dar? si ustedes dudan simplemente se ayudan la ayuda no es 50-50 no la ayuda es llamar a un amigo o preguntarle al público ¿cuánto? ¿qué es? ustedes allá ¿qué opinan de esto? ¿qué van a tener en este caso? a sus compañeros que pueden ayudar o a un perito que les dé una mano que seguramente aquí van a ver van a tener cuando dicen su rural un montón de teléfonos no alcanza con el un día sino a decir tres teléfonos ¿entienden? algo en esto aquí está el teléfonos para que ya siguiente incapacidad médica la incapacidad puede ser de dos tipos tenemos que dar una incapacidad que es de la noche ahora la incapacidad ¿cómo la damos? ¿será que lo que vamos a ver de una vez pudimos decir no esto ya va a durar tantos días y para de contar o decimos no es incapacidad como que van a tocar el estereo múltiplo por la característica de la lesión nosotros decimos una persona tiene una fractura cerrada de la tibia digamos con la pobre tibia fractura cerrada de tibia ah bueno una fractura cerrada de tibia esto 60 días la persona está bien no hay ningún problema no hay nada pero una fractura abierta de tibia o una fractura abierta y sucia de tibia pues lógicamente no podemos decir 60 días de pronto más de 10 serán 80 serán 90 pero es una fractura sucia cayó tierra lavaron pusieron esperemos esperemos entonces hay algunos momentos que uno dice no yo no puedo decirte que esta incapacidad es de tipo definitivo sino es una incapacidad de tipo provisional esperemos un poquito a ver que pasa y vuelve con una nueva orden para valorar y mirar ahí si definitivamente ya se curó o si hay que seguir dándole más incapacidad entonces las dos palabritas básicas son provisional o definitiva cuando la persona definitivamente no va a mejorar de una vez tenemos la duda yo tengo la duda que se va a mejorar o definitiva cuando la persona sabemos que se ha ido al problema y hace nada que hacer no se preocupen porque tenga que hacerlo venir yo les decía hace un momento que hacemos 5, 6, 7 rondos para ver al mismo paciente portal y si ustedes lo tienen que hacer lo hacen no hay ningún problema la ley no dice nada con eso la ley dice es más la ley dice el pedito verá tantas veces como consigue necesario al paciente para determinar la incapacidad definitiva no dice cuándo las que sea uno lo que quiere es acelerar un poquito para que una vez cerra en ese caso y en la justicia desarregle los problemas a las personas pero si no se puede no es obligación cerrar de una vez a veces la autoridad le llega ya doctor necesito corriente o la incapacidad y diga si es definitiva y necesito rápido la secuela no señor la norma es muy clara y yo puedo esperar cuando tengo dudas de que va a pasar todo lo que yo quiera todo lo que yo quiera en el tiempo la incapacidad ya miraremos como es como es cuántos días le da una incapacidad de esto bueno obviémoslo bien pues ya ustedes mirarán por su experiencia piensen cuántos días con su experiencia va esto a desaparecer a curarse la piel a sanarse la piel piensen lo difícil le van a dedicar uno irá 8 otro 10 otro 12 otro 15 tienen que mirar una regular tienen que normalizarse ustedes más o menos dentro de lo que es normal no van a decir uy esto le va a durar un mes al señor no porque no le va a durar un mes o no esto en dos días se quita ya saben entonces miremos bien que 5 8 o 10 días ustedes determinan en su experiencia como es pero esta incapacidad sería provisional o definitiva el doctor dice que es provisional ¿por qué sería provisional? busquemos una razón para que sea provisional que nosotros veamos que se va a infectar la lesión ¿sí? y entonces uno dice no voy a poner una incapacidad provisional porque mire estas mordeduras las mordeduras infectan mucho y generan muchos problemas y ¿dónde encontramos nosotros generalmente el ingreso a la infección? en sitio de ruptura de la piel y entonces nosotros decimos sí mire le rompió tiene ruptura de la piel en varios puntos y encontramos que tiene edema y encontramos que tiene signos de inflamación esto puede infectarse entonces vamos a abrir capacidad provisional miremos a ver como si les fuese pero en este caso específico la probabilidad de que se infecten relativamente no es alta y uno podría decir bueno a mí me parece que esto es definitivo porque no encuentro ningún signo que me indique que esto va a pasar a mayores si pasa a mayores ¿qué hace uno? nos vamos para la modelo ¿qué pasa si yo doy una incapacidad definitiva y este señor me llega a los ocho días con el brazo inflamado y no más celulitis severa ¿qué es? nos mandan otra vez a orden de la autoridad ¿qué le decimos nosotros al fiscal? ¿no escondemos y ponemos a otro? no no nos escondemos escribimos vuelvo a valorar a este paciente se le dio incapacidad definitiva porque el examen inicial no mostraba que fuera a presentar complicaciones la lesión presenta una complicación que es una infección con una celulitis por lo tanto mi incapacidad ahora ya no es los ocho días que le di sino lo voy a subir a quince veinte los días que yo considero necesario no hay problema nosotros no somos dioses nos equivocamos o a veces fallamos en el diagnóstico o a veces la naturaleza humana cambia todos los seres humanos son distintos pues yo le digo que hay gente que con esto ni lo sienta yo le digo hay gente que les hace una pega en las pumbialas que salen o rían campano hay gente que los rasguyan y con eso hacen una celulitis cada ser humano es distinto entonces podemos nosotros equivocarnos claro y podemos cambiarlo claro y podemos decirlo lo que pasa es que tener una parte operativa es preguemos a salir de esto anteriormente el código decía el médico forense antes del código del 98 nos mandaban una hojita una hojita pequeñita el cual decía solicitamos a ustedes evaluar cada cuatro días evaluar cada cuatro días al paciente hasta determinar su evolución final entonces uno de forense cada cuatro días tiene que estar viendo al paciente no eso era burridísimo mucha gente en consulta entonces hay que hacer las cosas diferentes pero que funcionen adecuadamente lo que necesitemos y esta lesión es así ¿qué tipo? vuelve a repito cada uno piensa ya en su cerebro cuántos días van a dar ahora miramos más o menos cuántos cada día ese tránsito de incapacidad de qué ¿cómo lo llamaría? provisional 20 días 20 días 20 días 20 días 20 días puede ser lo bañan bien lo suturan y le ponen 20 días de incapacidad provisional perfecto ¿por qué? porque uno piensa como médico y dice es un sitio tremendamente complicado la rodilla la probabilidad de que se infecte la probabilidad de que hagan una diligencia la sustitución una cantidad vamos a tener que hacerlo de pronto y entonces de pronto vamos a tener que ponerle una freja hay una cantidad de cosas en ese tipo de lesiones entonces uno piensa siempre mire esta lesión puede complicarse entonces mejor lo dejo así en vez de darlo miro y vamos mirando cómo evoluciona no importa voy mirando cómo evoluciona la rodilla para evitarme complicaciones futuras no para mí vuelvo y repito si nosotros tenemos algún error y a veces lo cometemos inmediatamente lo primero que yo le digo es escriba usted se da cuenta de un error lo peor que uno puede hacer en cualquier cosa es quedarse callado usted inmediatamente escribe dando alcance al oficio anterior le informo que cometí un error o uno como ahora escribió para evitarnos poner la carga por error de transcripción se nos mueve tal cosa uno sabe qué error de la descripción va a ser eso pero bueno pongámoslo por error de transcripción y forma que lo mueve tal por lo tanto es esto y entonces no le dice aplicar es esto es esto pero cometimos un error lo mismo pasa en medicina podemos hacerlo perfectamente un error de transcripción un error de conceptualización secundaria de gran cantidad de trabajo el proceso que ustedes tienen que hacer al manejo de urgencias ustedes van a manejar solitos algunos de ustedes solitos algunos de ustedes solitas todo un municipio en un servicio de salud viendo urgencias viendo presiones en lo que sea esto está solito de muchos hijos ustedes van a tener presiones y uno con presiones a veces se equivoca secuelas si lo que tienen evidentemente es una actividad del tipo laboral o no y ellos dar un lugar pero ustedes antes de eso pueden darle una incapacidad si una persona llega que no puedo mover ni el brazo del dolor que tengo porque yo estoy trabajando todos los días y ahora ya tengo un dolor muchísimo que no pueda mover el brazo tuve una incapacidad por dos días ni tres días mientras nos dejan y váyase para donde el médico laboralista que determine eso pero la incapacidad general por el problema médico que es la inflamación del sistema nervioso de esa zona una neuritis una neurálisis cualquier cosa de esas pues lógicamente se la doyó porque es una enfermedad y allá le definirá si es laboral o no pero usted habla de las incapacidades el tercer grupo de incapacidades son las incapacidades médico-legales solamente las pueden hacer por ley en Colombia los médicos rurales y los médicos oficiales solamente los médicos rurales entonces ustedes que hacen ven los pacientes y les determinan una incapacidad médico-legal la incapacidad médico-legal tiene las características que habíamos antes más otras que difieren nunca hay una incapacidad en serio cuando una persona tiene una lesioncita por pequeña que sea que una hipereña que le marcaron tantito con los dedos en la cara lo que sea eso da una incapacidad al menos de un día las incapacidades médico-legales arrancan desde un día en adelante y como ustedes pueden ver la norma colombiana llega hasta los 90 días y dice 90 días o más si usted tiene que pasar de 90 días una incapacidad tiene que empezar a preguntarse si ya eso no es solamente una incapacidad sino es una secuela que ya 90 días será que esto ya no será que voy como secuela las incapacidad entonces uno se evalúa pero uno puede dar incapacidades 150, 120, 130 días los que uno requiera para una persona curarse los más grandes son 90 días en los casos de fracturas múltiples de cadera en la parte forense aunque podemos pasar hasta 120 días sin problema no hay ningún problema ustedes pueden pasar el tiempo que considere pertinente para ese tipo de lesiones las incapacidades provisionales tienen un tiempo y ese tiempo no es acumulable a otra incapacidad provisional las incapacidades siempre se dan como si uno estuviera viendo el paciente en el día 1 de la lesión me explico el 1 de enero golpean a alguien en una pelea y le rompen la cabeza con una botella y entonces yo lo veo por ahí el 5 de enero y le miro la cabeza y digo ah esta persona fue suturada tiene edema tiene pues el tratamiento que le puse no esto lo veo como bien voy a darle una incapacidad de 10 días 10 días a partir del 1 de enero hasta el 10 de enero el 11 de enero me llega no se infectó esa lesión ah bueno se está infectada o y más por comentarle la incapacidad decir que ya no es incapacidad definitiva sino que hubo que cambiarlo porque el paciente presentó una complicación y entonces vamos a darle 20 días no quiere decir que se le sumen los 10 días a los 20 días que le estoy dando ahora que quiere decir que yo volví y me paré en el 1 de enero y digo le voy a dar 20 días es decir hasta el 20 de enero para que se cure si tengo que volver a verlo y si la lesión es muy grande y yo tengo que dar 30 días y después vuelve a los 30 días y tengo que dar otros 30 días entonces no quiere decir que yo vaya sumando incapacidades quiere decir que cada vez que yo lo veo me paro en el primer día y digo este paciente ya lleva 30 días así como está va a durar por lo menos otros 30 días más entonces mi incapacidad va a ser de 60 días entonces siempre pensando en el primer día de la lesión nunca las lesiones son acumulativas nunca nunca acumulen lesiones párrenle bolas porque eso ya lo he visto en los monitoreos que se les hacen y entonces eso es lo que me preocupa recuerden que las incapacidades no se acumulan la incapacidad médico legal se da relacionada con el día de la lesión y ustedes van mirando ah tantos días bueno entonces ahora son 60 no quiere decir que les sumen 60 quiere decir que va desde el primer día hasta el día 60 que pasa por eso ustedes pueden hacer incapacidades después una persona que llega al año y me dice del año pasado me lesionaron aquí está que a mí me tuvieron que suturar una herida que me hicieron aquí en la piel entonces usted dice ¿cuándo lo lesionaron? el primero de enero lo lesionaron el primer día la historia clínica y entonces con base en la historia clínica y lo que yo estoy pidiendo este paciente tendrá una incapacidad de 15 días que es lo que dura normalmente en sanar la lesion de esos 15 días me pongo en el primero y digo hasta ahora no es que me pongo en el primero y ya como hace un año entonces un año y tanto día me pongo en el primero de enero y pienso cuántos días pudo haber estado incapacitado penalmente y lo pongo en los días que sean listo segundo no se coma en el cuento de la policía de que una persona estuvo peleando con dos otras dos personas en uno le pegó una patada y el otro le pegó un botellazo y que necesitan la incapacidad por la patada y la incapacidad por el botellazo aparte no en una persona biológica un ser humano las incapacidades son únicas y la incapacidad la incapacidad se determina por la lesión que dure mayor tiempo en sanar la incapacidad se da por la lesión que dure mayor tiempo en sanar y nunca damos lesiones por separado nunca ustedes dicen ah no es que la lesión con el zapato tantos días la lesión con el puñal tantos días la lesión con la botella tantos días la lesión se da la incapacidad se da con la lesión que más va a durar en sanar usted escribe todas sus lesiones y mira cuál de estas es la que va a durar va a durar más en solucionarse el botellazo porque está estructurado el zapato el zapato el zapato el zapato no hay no hay problema entonces mi incapacidad es de tantos días relacionada yo le coloco a la autoridad tantos días porque tiene la cabeza tal cosa mi incapacidad es tal pero yo sé que la incapacidad está relacionada con la lesión de mayor trascendencia la que va a durar más en curación ¿quién? ¿entendido eso? ¿sí? ¿entendido? ahora se emociona eso rápido las secuelas las secuelas son las alteraciones en la forma o la función alteraciones en la forma o la función de un órgano o un miembro que pasan de la incapacidad se cumplió la incapacidad y la persona continuó con la lesión ah bueno vamos a mirar qué fue lo que le quedó y vamos a adaptarlo a lo que dice la norma colombiana es posible que cambie pero por ahora tenemos una forma de valoración de las secuelas que trae la ley colombiana que es el código penal ustedes tienen dudas abren el código penal es más fácil hablar del reglamento técnico que hay bien definidas pero en el reglamento del código penal colombiano tienen definidas así por lo tanto en el reglamento lo que se hace es transcribir lo que dice el código penal para hacer las secuelas hay que tener en cuenta qué es lo que vamos a definir como secuelas porque en el código penal habla de alteración de un órgano o un miembro y entonces los miembros los definen como los cuatro miembros los superiores los inferiores y el miembro o y el eso siempre se nos había olvidado y reiteramos ahora con mucha seguridad porque por ejemplo el problema de la capacidad de interrelacionarse sexualmente de un relacionado es grande y genera solamente esa patología y esa alteración de la funcionalidad del miembro sino funcionalidad genera también funcionalidad no mal a nivel de su estado mental de su autoestima y eso también tenemos que tenerlo en cuenta hay muchas personas que tienen un traumatismo sobre todo en accidentes de tránsito que tienen con ese tipo de lesiones que hay que revisarlo muy bien valorarlo que no se nos olvide valorarlo siguiente la clasificación tiene una denominación de parte de la norma colombiana yo les traje esta clasificación porque como les van a preguntar en el examen cual es la clasificación esto les va a ayudar a ustedes esto es una clasificación didáctica didáctica los cuatro tipos de secuelas que vienen en el código penal que son las secuelas estéticas la evolucional las carenciales las obstétricas las cuatro tipos de secuelas secuelas es lo que queda después de la incapacidad de un hecho de violencia contra una persona o sea lo que queda en una persona después del hecho de violencia puede ser estético puede ser funcional puede ser carencial puede ser obstétrico lo recuerdan porque esas cuatro que me parece sencillas de recordar van a englobar las que trae el código penal que es como nosotros tenemos que responder nosotros no vamos a decirle a la autoridad hay de que una cicatriz nomás de fe de la cara no vamos a tener que decirle como lo dice el código para que la autoridad pueda definirlo si no nos van a volver a preguntar doctor acláreme doctora cómo fue que se terminó la secuela siguiente las secuelas estéticas grupo número uno las estéticas están definidas en el código como deformidad física que afecta al rostro o deformidad física que afecta al cuerpo son las dos secuelas la característica que tiene allá está el código del artículo donde nos trae es que la deformidad física que afecta al rostro es para el rostro y tiene una categoría mayor aumenta la pena de la persona que haya cometido esa lesión que le haya dejado una secuela en el rostro que es una secuela en el rostro estética pues una cicatriz nosotros miramos muestra ay le quitaron la oreja es una cicatriz una lesión ay le operaron de la nariz y están demandando al médico por lesiones personales porque le otorcian la nariz muestra a veces aletar un ácido en la cara ay le pegaron una puñalada cualquier cosa que deje una secuela algo después en el rostro se convierte en eso una secuela estética y puede ser eso siguiente veamos que rostro desde el punto de vista del reglamento técnico es la norma rostro se considera todo el espacio comprendido entre los bordes más externos de los pabellones auriculares los bordes inferiores de la mandíbula y hasta el punto más alto hasta el punto más alto de implantación del pelo yo ya casi llevo hasta el punto más alto de implantación del peso donde es el punto más alto que podemos llegar pues al vértice que es el sitio donde uno más ve aquí hasta donde uno puede ver la persona cuando son cálculos no tiene nada de pelo pero si tiene pelo hasta el punto más alto de implantación del peso ese es ese es el rostro de la persona rostro siguiente el rostro nosotros los miramos la norma dice que tenemos que mirarlos de frente a los lesionados de frente a la lesión mirar si la persona tiene el rostro pues lo miramos de frente para mirarlo y evaluar cómo está su rostro siguiente y decirle esto es un paciente nuestro entonces si le muestre a verlo ¿por qué cree que fue la queja? claro le pegaron un botellazo en la nariz entonces queda con una dificultad respiratoria se viene a quedar porque el tipo no le responde con una cirugía que necesita para mejorar su capacidad ventilatoria porque creo que no ventilaba nada por un lado pero nosotros le vemos algo en el rostro claro le vemos una una laterorinia una laterorinia que es evidente y cuando le hacemos la evaluación encontramos que tiene evidentemente una obstrucción y entonces es secundaria un botellazo que le pegaron que entre otras cosas deja con una lesión esa es también muy pequeñita siguiente eso ¿para qué es esa práctica? para decirte es una cosa muy importante el código dice que son secuelas todas las alteraciones importantes que afecten que afecten la armonía del rostro del cuerpo alteraciones importantes ustedes lo van a mirar en el reglamento vienen de grillas alteraciones de carácter importante no cualquier alteración no cualquier alteración hay personas ya que están arrugaditas que ya las cicatrices le confunden con las arrugas y toda la pelea porque es una cicatriz no hay cosas que no se ven desde el punto de vista de una alteración como es importante recuerde que esto es lo más grave las secuelas las secuelas llevan a la cárcel de la gente estamos mirando claramente que evidentemente sea una lesión que es una secuela y observamos la norma dice que debemos mirar a los pacientes a una distancia prudencial nosotros decimos aproximadamente unos 3 metros con buena luz ojalá la luz del día mirando de frente a la lesión y evaluando en nuestro saber y entender si la lesión que estamos viendo afecta o no afecta la armonía del rostro la armonía del rostro es posible que una persona que sea que trabaje como presentador de noticias en televisión o sea una linda dama del cine pues no diga una pequeña lesión de estas afecta la armonía del rostro pero hay personas que uno la ve y dice pues hasta quedó más elegante no la diga hay que mirar realmente hasta donde ¿por qué? porque ustedes los van a llamar a sustentar no siempre es posible que no lo llamen en todo el tiempo a sustentar el informe pericial pero es posible que lo llamen y le digan doctor, doctora ¿por qué usted le puso esta secuela? entonces tienen que decir vea yo le pongo esta secuela porque en mi evaluación esta persona yo colocada aquí para mí para mi concepto como es una evaluación subjetiva a mi concepto esto altera la armonía del rostro por lo tanto es el diagnóstico si algún otro perito viene y mira y dice que no altera la armonía del rostro el perito sustenta el rostro pero para mí en mi subjetividad en mi evaluación esto altera la armonía del rostro entonces aquí entramos en otro canto ya no es lo que dice la ciencia tan fácilmente que es ¿cuántos días de incapacidad le damos a estas personas que se fracturó un rayo, el cúbito la tibia o que le hirieron el pecho, la espalda la cabeza sino cuánto cuánto para mí es importante esto que pueda yo determinar que es una secuela entramos en un campo de la subjetividad claro hay cosas en la escuela la subjetividad no va a decir en la escuela la subjetividad no tiene valor aquí hay una secuela claro entonces nosotros decimos evidentemente a esta señora que le echaron a decir le quedó una secuela entonces nosotros decimos esto es una secuela y escribimos la paciente presenta tales expresiones que afectan severamente la armonía del rostro tiene una cicatriz de tales características en la cara cuando demos nuestra conclusión final vamos a decir nuestra conclusión final es la persona presenta una una qué cómo le vamos a decir al señor fiscal la persona presenta una deformidad física que afecta que afecta la armonía el rostro y para de contar recuerden hasta donde va el rostro y entonces qué más afecta el cuerpo y entonces decimos esta persona he hecho nuestro análisis tiene una deformidad física que afecta el rostro hasta aquí y aquí una deformidad física que afecta el cuerpo entonces recuerden siempre la valoración que la lesión evidentemente afecte la armonía del rostro del cuerpo de una forma grave por decirlo así y que nosotros podamos sustentar siguiente esto ¿qué opinan de eso? aquí queda una secuela cuya alteración puede ser mayor y más por la acción del pez y hemos visto la cicatriz y uno dice ¿qué estamos pensando? hay que hacerlo bien cuando hagan bien sus cosas seguramente tendrán que hacer muchas actividades de suturas pensando en que está suturando un ser humano no es un saco ni un uso de papo pero bien por ahí tiene una foto que entre otras cosas el doctor Calderón que trabaja ya también con los médicos me regaló y que me da un barro en alguna parte en la cual un médico de entrenamiento nuestro aquí en el hospital suturó el cuero caballero no afrontando sino poniendo uno en su mano y otro y entonces tenemos que hacer las cosas bien siguiente secuelas funcionales hablamos de las estéticas recuerda ahora el código habla de las funcionales que están allá en 114 y 115 el código las secuelas funcionales porque cuando nosotros hablamos podemos hacer la descripción y nosotros describimos voy examinando a este paciente y yo encuentro que el paciente tiene como dificultad para la homologización del brazo y entonces tiene limitada la adopción en tantos grados y no puede hacer flexión en tantos grados entonces yo describo el paciente ingresa con mureta porque no puede afirmar el pie y camina a cojo y entonces yo describo y después este paciente tiene una perturbación funcional del órgano tiene una perturbación funcional de un miembro entonces miramos qué es lo que pasó ¿cómo lo describimos? pues con base en lo que vamos viendo claro aquí tenemos que tener mucho cuidado con estas perturbaciones funcionales porque nos ha pasado historia periódica paciente que ingresa aquí a la puerta del instituto que no es capaz de detenerse toca sacar la silla de ruedas entra al consultor no teniéndose de la pared que no puede movilizarse porque alguien le pegó una patada en una pelea y le dañó la rodilla y no puede caminar del dolor y la policía estaba ganando el perito vio no le encontró absolutamente nada le hizo algunas pruebas dijo esto no quiere nada entonces lo mandó a que le hicieron la radiografía es una evaluación por fisiatría para determinar si tenía la visión interna porque no le encontraba nada al muchacho lo sacaron y estaba allí pasando el bus venía el que se iba al chino venía y el chino pegó la carrera con el bus entonces inmediatamente uno le da cuenta que el bus corre y el bus aquí casi no era capaz ni de detenerse de las paredes entonces hay que ser muy cuidadosos con eso si ustedes no encuentran nada recuerden que ustedes no son adivinos que van a hacer si no encuentran nada y la persona se les queja que sí que tengo que yo no puedo soltar el brazo está pegado ¿qué hacen ustedes? ¿qué hacen? les piden ahora hacer un forense y el tipo llega aquí no, pero si yo no sé y ya no me golpearon y dicen ay, no puedo soltar el brazo ¿qué es? ¿qué hago? no le encuentro nada no le encuentro un equino así que una lesión escoriación no le encuentro una táctica en el perteneo ¿qué hacemos cuando no sabemos qué hacer? ¿qué van a hacer ustedes con la paciente que diga que trabaja el par tempoal y que usted no sabe cómo manejarlo? todavía no hay ningún artículo en el Código Penal que diga que es un delito hacer una revisión todavía no y entonces uno dice yo esto no lo manejo no sé no le encuentro nada entonces se lo repito señor ortopeísta señor fisiatra por favor háganme una revisión del brazo para determinar las lesiones que tenga y el pronóstico y la posible causa con un trauma y entonces ellos revisan y miran y hacen todos los exámenes que consideren pertinentes y nos van a decir sí o no existe y con eso yo termino mi informe digo sí basado en lo que dice el señor fisiatra evidentemente esta persona tiene una lesión del nervio axilar por lo tanto va a tener incapacidad hay una secuela recubación funcional del miedo pero siempre nos aseguramos cuando nosotros no sepamos qué es nos aseguramos